En otra información conforman el Comité de Defensa del Sistema Único de Salud a la cabeza de las organizaciones sociales, mientras médicos y gobierno trabajan en cuatro mesas de técnicas municipios. Por su parte preparan y se preparan para el Seguro Universal de Salud desde la gestión 2015. Codecam determinó la conformación de un Comité de Defensa del Sistema Único de Salud. Se ha conformado un Comité de Defensa en tema de SUS, que es tema de salud, que 51% que no nos beneficiamos y gracias a la política de nuestro gobierno y al trabajo de las organizaciones en diferentes cumbres departamentales y nacionales ya está tomada la decisión y también nosotros como organizaciones vamos a defender que esta implementación única de salud que lleve adelante y que se promulgue y que se aplique en el año 2019. Tras la reunión entre técnicos del gobierno y el Colegio Médico, el sector afirmó que se plantearon propuestas y observaciones que serán remitidas al gobierno hasta el lunes. Primero vamos a mandar nuestra propuesta, la propuesta va a ser analizada por el Ejecutivo y evidentemente si es que van a ser aceptadas nuestras observaciones y van a aceptar primero que se respete lo que significa la parte legal, vamos a continuar con el siguiente paso que serían las cuatro mesas técnicas que nosotros también hemos planteado en los cuatro pilares fundamentales. Financiamiento, la parte legal y el respeto a la normativa, lo que significa la infraestructura y recursos humanos. Por su parte, representantes del gobierno consideran importante la participación de todos los sectores en las mesas de trabajo, donde se espera se llegue a importantes conclusiones. Creemos que es fundamental que todos los partícipes de los que son el sistema de salud puedan traer sus aportes. No hay dueños que tengamos dueños absolutos de la verdad. Creo que la participación de todos es fundamental y con las propuestas que han sido gran parte de las propuestas presentadas ahora por el Colegio Médico, por el Consejo Médico, son coincidentes con nosotros. Vemos más coincidencias que diferencias y nos toca construir y estamos dispuestos siempre a poder hacerlo en conjunto y en consenso. Gracias.